Use at your own risk ¿Qué dicen? ¿Vamos? ¿No dijeron nada? ¡Vamos! ¿Cómo reconocer un colombiano en Canadá? Que tiene la camiseta de Colombia Y usa... ¡Uy, qué barrigón! Y usa pantaloneta con crocs A las 8 de la noche Miren el agua del lago El puente Vamos a ir hacia allá Este laguito Estoy grabando esto porque dentro de poco ya no volveré acá A Manitoulin Entonces vale la pena Hacer este recorrido Que siempre desde que llegué aquí lo quise hacer Entonces Acompáñenme Hacia allá Este es Vamos a ver qué vemos Vamos a meter los pies en el agua Ahorita los metemos allí En ese... En ese... En ese espacio Vamos a ver qué encontramos aquí Miren Esto es el wilderness El bosque diría mi hijo Estamos en el bosque papá Ustedes que dicen Paramos aquí O nos devolvemos ¿Quién dijo miedo después de...? Así que... Para adelante Hace frío pero... Voy a empezar a... A seguir algún... Un programa de control de... Del cuerpo Que se llama... De un... Creo que es holandés O no sé dónde es Ah miren una ratica Si la ven Si la ven Ay era una ratica De monte Espero que la hayan visto Vanhoof Donde uno tiene que soportar frío Y eso con el control mental Y la cosa Yo me bañé con agua fría Y espero Seguir aumentando mi capacidad Porque Ahora mismo es abril Pero el tiempo pasa rápido Y pronto Volverá el invierno Y espero Estar preparado Mental y con... Físicamente Para Para las temperaturas Que se viven aquí Que en serio les digo A mí me enfriaron mucho las manos Vamos a darle un poquito de suave Pero me voy a volver Y les grabo Cuando meta los pies en el agua Ese es el hotel donde Donde yo me quedo Y bueno Esto es por acá En el... En el paseo No sé Y que recreacional En el agua ¿Me tiro o no me tiro? Que dicen No te tires Dijeron Baldo Ahorita voy a meter los pies Si les grabo Bueno Vamos a atrevernos A meter un pie Nada más Porque No creo que aguante Tanto Y bueno ¿Qué creen? ¿A qué temperatura Estará esta agua? Bueno Bueno Vamos a meter un pie Ya que Concentración Señores Mandemos La mayor cantidad De energía calórica De ese pie De energía calórica Uy carajo No, no está tan fría Está fría Uy Se movió esto Dios mío Me voy a caer Vamos a meter el otro pie Ya que Meter el otro pie ¿Quién dijo? ¿Quién dijo miedo? Vamos Ay no se quiere quitar el croc Les digo Está frío Uy que hay ahí Es un animal Ay Dios mío Esto Vamos a aguantar Cinco segundos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ya podemos salir Les digo Tengo frío Tengo frío Tengo frío Bueno Puedo tallar una cosa más Miren lo lindo Que es este paisaje Vamos a irnos para allá A pie Una característica De esta zona Es esto Muchas botes Muchas lañas Vamos a ver Vamos a ver Que tiene esta lancha Es un poco viejita Según veo Está un poco descuidada Esto se llama Ahora no me acuerdo El nombre Pero si lo he visto Esto se llama Planchón No sé No sé cómo es que le dicen Miren En esta señal No voy a ser la colombiana Que dice No traspasen Yo no No voy a pasar La verdad Hay que respetar Y bueno Vamos a seguir A lo que les decía Aquí Esto es como muy común Mucha gente tiene lancha Y no sé Y no sé si Si la gente ahorra Si es muy económico Si dan facilidades O qué Pero La semana pasada Inclusive Una de las personas Que Que va a la obra Llegó en su camioneta De trabajo Pero atrás tenía una lancha Entonces seguramente Esa persona Se trae a su camioneta Se trae a su lancha Y aprovecha Porque acá trabajan Hasta el jueves O sea hasta hoy Hoy es jueves Y el viernes no vienen Porque ya completaron Sus 40 horas Nosotros Porque necesitamos el dinero Trabajamos lo más que se pueda Entonces Yo trabajo mañana viernes Pero me llama la atención Miren 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 ese botecito Ese si está activo Lo acaban de traernos No sé Miren Lo trajeron ahí Ya lo bajaron Está muy muy chévere Miren de nuevo Entonces no sé Hablaba con mi compañero Con mi supervisor Julio Le digo Ey O sea Hay que trabajar bastante Para Donde fueras Hacer lo que vieres La verdad a mi me gusta esto Ojalá No Ojalá no Voy a tener La oportunidad de comprar Es Algo pequeño Así como hizo Un conocido Mexicano En Cartagena Que compró Una lancha Por 50 millones Y me contó Todo lo que hizo Y la verdad Que creo que pagó Cuando la vendió Y los gastos Que le generaron Le costó 5 millones de pesos Tener lancha Por dos años Creería yo Que aquí Sería un Por lo que estoy yendo Sería como fácil Lo único Lo único Es que hay que tener Donde guardarla Donde guardarla El mantenimiento Y eso Pero Ahí veremos Pero Nada más Esperemos Summer Y vamos a ver Como explota Estas actividades Como se llena De gente Haciendo sus 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 paseos Y demás Bueno ya Ya está haciendo Algo frío Les cuento Que después De meter los pies En el agua El cuerpo Como que se me Aquí mató Y no me dio frío Pero ahora Tengo frío La verdad Pero nada Voy a llegar Hasta Hasta allá Allá Voy a llegar Hasta allá Y me devuelvo Entonces Vamos Sigamos Pero bueno Yo lo voy a pasar Muy tranquilo No lo quiero molestar Pero Pero Tengo que pasar Por ahí Tengo mucho frío Para detenerme Entonces Eh Y pato No No cojas para la izquierda Que yo voy para la izquierda Y así no nos molestamos Tranquilo Tranquilo Ahí se fue Chao patito Son las ocho y media De la noche Este es mi Mi panorama Eso que se ve ahí Este restaurante Se llama Anchor Es un hotel también Ahí almorzamos Todos los días Ahora nos toca pedir Y nos llevamos la comida Y almorzamos En el hotel La verdad Bueno Este mensaje Es para Para todas las personas Que tienen la posibilidad De apoyar Un restaurante En esta pandemia Apóyenlos Vayan Saquen un tiempo Y apoyen A sus A sus Restaurantes locales Porque No saben Cuanto están Sufriendo Y pasando En esta situación La verdad La dueña Nos comentaba Que muchas veces Ella quiere cerrar Y Y se pone contenta Porque ya Hasta cuando llamamos Nos reconoce Y sabemos que Sabe que Lo que vamos a pedir Y eso Entonces Los que tengan Posibilidad Muchachos En serio Apoyen a sus Restaurantes locales A sus negocios locales Esta Esta situación Es muy difícil Yo tuve Yo tuve un negocio También Y no me imagino Si lo tuviera Ahora mismo Como estuviera Pasando problemas Algunos se fortalecieron Otros han salido Adelante Otros cambiaron De Pivotearon Y bueno Los felicito Y algunos Se están fortaleciendo También Sé que hay muchos Le han ido También súper Pero bueno Otros no Este mensaje Es ese Esto es como una pasarela Aquí Lo que tengo entendido Es que hay como Un plan de crucero O algo así Imagino que no está O por la fecha O por la pandemia Pero Pero miren Miren este aviso Butters and guests Only No swimming O sea que por aquí Se puede nadar La verdad que está frío No me atrevo Pero Y Ahora mismo Lo que voy a hacer es Me disculpo con ustedes No haberle grabado Esto antes Ya tengo como Cuatro o cinco semanas Viniendo acá Y no lo había hecho Y escogí también Una Una hora difícil Para hacerlo Pero Pero bueno Nada Vean Esto es un mensaje También para que Atrévanse a hacer Cosas diferentes Miren Miren la belleza Que yo tenía A Un paso de distancia Y Y no lo había Aprovechado Y ahora Que ya no voy a volver O pronto ya no voy a volver Lo hago Entonces No dejen pasar Esas oportunidades Que a veces La vida Las tenemos ahí Inclusive en su ciudad En su Donde estén En Colombia La verdad Miren Yo nunca llevé a mi hijo Al castillo San Felipe En Cartagena Y ahora me arrepiento Y toda la vida Me lo pidió Hicimos muchas cosas Pero bueno Eso no Y bueno Y ahora Me arrepiento Vean este aviso Aquí Ah Aquí se hace Como una Como una Como una carrera De sales boat Entonces Vean Super chévere Esto es como Muy Muy turista Bueno Ya este Aquí me despido Voy a ver Si lo monto Hoy mismo Para Para que lo vean Porque El próximo video Si ya Ya lo tengo Pensado Entonces Se vale Soñar Señores Un saludo Desde acá De Little Corrine Ontario Canadá Un saludo